Miren nomás los invitadasos que les tenemos esta mañana. Ellos han dejado, pues más bien no han permitido que Elvis descanse. Y no es Elvis Cente Fernández, es Elvis Presley. No, ya sabía yo, señora, que iba a decir que sí, Elvis Cente Fernández. Se trata nada más y nada menos que de los Rebel Cats que andan invocando al Rey para armar un show que nos pondrá a todos a mover la pelvis. ¡Hola! Él es Vince. ¿Qué tal? Y allá tenemos a Vincent Van Rock, damas y caballeros. ¡Sí, señor! Señora, salude. Oiga, yo estoy feliz por este A Date with Elvis. Una cita con Elvis, imagínese. Platíquenos de qué se trata, que por ahí también involucraron a Leonardo Di Lozane. Cuéntenos, cuéntenos. Claro, pues, digo, Leo ahorita se le complicó, tuvo un imprevisto. Y no pudo venir, pero pues manda sus disculpas, sus saludos. Y bueno, pues de repente viene este revival, este hype de Elvis Presley con la nueva película, que bueno, nueva del año pasado, una película que dirigió Buzz Lorman, que interpretó, ahí se me fue, Austin Butler. Lo hizo muy bien, sale documental, ahorita se acaba de estrenar otra nueva serie animada de Elvis, que es un superhéroe. Que por cierto, que por cierto produce su exesposa. Claro, Priscila Presley, ella interpreta, ella misma se interpreta. Señora, sale de superhéroe Elvis Presley. ¿Sabía usted que uno de sus sueños dorados era ser superhéroe? Así es. Y al fin se le logró, ya hoy oxizo, ¿verdad? Pero se le logró. Sí, ya varios años después, pero... Oiga, ¿qué superpoder quería tener el máster? Aparte de que todas cayéramos rendidas a sus pies, no sé, volaron. ¿Qué quería hacer? No, pues yo creo que ese era su superpoder. Era justo poner a gritar, a llorar a las niñas, a los niños. También poder contagiarles esa energía, esa forma de bailar, esa forma de vestirse, esa forma de peinarse, esa forma de interpretar, también de ser el catalizador, vaya de llevar la música afroamericana hacia los blancos en Estados Unidos, en una época de segregación, de racismo, que si actualmente todavía existe racismo, bueno, en los años 50. No, aquello era... Aquello era, vaya, inmundo, inhumano. Y pues bueno, Leonardo, el otro día me echó una llamada y me dice, ¿sabes qué? Traigo este trip, acabo de ver los documentales, las películas, soy fan de Elvis desde niño, entonces quiero ver si hacemos un proyecto y qué mejor que con los Rebel Cats. Y pues no sabíamos qué iba a pasar y nos fuimos a ensayar y de repente, pues, vamos a hacer un show, lo hicimos, pensamos en cosas como más chiquitas, foros, bares, como más chiquitos, hacer una temporada, tocar, no sé, los miércoles, una cosa como más... No, pero esta combinación de los Rebel Cats y Leonardo... Y se nos salió de control. Ya se voló la barba. Se nos salió de control, afortunadamente, y la gente lo recibió muy bien en redes sociales, el show le fue muy bien, y también promotores, vaya gente de otras partes de la República, nos han estado hablando y tenemos un show aquí en la Ciudad de México. Ahí está la cosa, y cómo son los ensayos, cómo es el ambiente en un ensayo con Leonardo y los Rebel Cats. No, pues el ensayo es de lo más tranquilo, de lo más amistoso, muy familiar, tomando cafecito, galletitas y cantando con... Bueno, no se diga, no se diga de la pachita que le... Yo, yo, ¿sabe cómo me los imaginaba, señora? Es como un bingo brownie. Yo me los imaginaba con sus malteadas de fresa, así con sus copetes y sí, estaba... Ya terminando el ensayo, entonces ya nos ponemos a chalacos. Nos ponen todos tus tus ojos. Después del ensayo. Oigan, ¿en dónde se está presentando este show? Exacto. Vamos a estar el 23 de junio en el Cantoral, aquí cerquita. ¿Ahí en la Sogem? Sí, aquí cerquita, muy cerca de Metro Coyoacán, ahí dentro de las instalaciones de la SACUM, de la Sociedad de Autores y Compositores, al lado de este centro comercial nuevo que está ahí. Que pasó a dar en la madre a todas las colonias del lado, mítica se llama, así como no. Viernes 23 de junio, ¿a qué horas, mi querido compañero? A las 8 de la noche, los boletos pues ya están ahí con el amo de los boletos disponibles, ahí en Ticketmaster y en la taquilla del Cantoral, están volando, así que no se lo pueden perder. Es un show que abarca las tres épocas de Elvis Presley. ¿Qué son? Tres décadas, los 50, 60 y 70. ¿Cómo fue variando? Échanos rápido, hay una ilustración. Bueno, evidentemente Elvis fue descubriendo, redescubriendo su voz, su interpretación, en los 50 su etapa rockabilly, en los 60 viene el rock and roll y viene esta experimentación con instrumentación, además de que se vuelve ya estrella de cine, y ya en los 70 viene la etapa de Las Vegas, entonces al principio iba a ser puro rockabilly y después dijo Leo, ay, es que no podemos no cantar Suspicious Minds, no podemos no cantar. Claro. Entonces, pues sí, incluso la gente en redes sociales, oiga, cuando vienen a tal estado, ya estuvimos en la Feria San Marcos, en Aguascalientes, ya estuvimos en Puerto Peñasco, Sonora. Sacate. Pero vamos al 30 de junio a Guadalajara, también al Teatro Guanamor, que también es la banda de Guadalajara, por allá vamos a estar el 30 de junio, también están en Ticketmaster los boletos, en taquilla, y pues de repente se empezaron a salir fechas, vamos a meternos a grabar disco, porque creo que vale la pena. Qué padre, qué padre. Qué plano, guau. Sí, está padre, está divertido, la verdad es que la pasamos muy bien, está padre, de repente está tocando y que se te enchina la piel, y que la gente también lo esté disfrutando. Oye, pero ¿cuántas personas son en escena? Porque no crean que es como cuando Elvis empezaba, que era su trío y él, ¿cuántos son? Pues somos Rebel Cats, que somos cinco con Leonardo, seis, pero para el canto oral sí queremos meter como ahí invitados, además de invitados cantantes, sorpresa, también queremos meter ahí algunos arreglillos de metales, porque bueno, canciones de los 60 y 70 tuvieron metales, también coristas chavas, entonces, pues no se lo pueden perder, la verdad es que está, como dice mi papá, está muy familiar, está para que le entren las nuevas generaciones a Elvis, también las viejas generaciones, no, a abarcar todas las generaciones, el cantor es un lugar muy bonito, se oye muy bien, muy a gusto, además puedes echar ahí tu traguito ahí en la butaca. Tiene una muy buena acústica. A ver, nuevamente, las fechas y las redes sociales de la obra. Las fechas 23, 23 de, estoy por acá, ¿verdad? Junio. 23 de junio en el Cantoral, aquí al sur de la Ciudad de México, boletos en Ticketmaster, y en la taquilla, también en Guadalajara, en el Teatro Guanamor, el 30 de junio, y pues también en Ticketmaster los boletos, a Tate Whitelvis, Leonardo de Lozán y Rebel Cats en vivo, haciendo una celebración al Rey del Rock and Roll, porque no es un show de imitación, no, no es un show, es una celebración, un homenaje. Ahí estamos, un aplauso para nuestros invitados, a Tate Whitelvis, y pues mientras nosotros les vamos a pausa, rock and rollando, venga, gracias Vin. ¡Gracias!